Mi gente, Arcángel y Anita se tiran, pero luego Arcángel le pide disculpas por lo sucedido. Así que le voy a dejar el video de Arcángel, lo que dijo sobre lo que escribió Anita en su Instagram. También le voy a dejar los pantallazos de lo que escribió Anita y de lo que dijo Arcángel al principio. Así que ya tú chaves. Voy a dar una pequeña explicación aquí, pero yo he aprendido muchas cosas, ¿entiendes? Uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal aquí. La verdad a nadie le importa, ¿entiendes? Me estábamos refiriendo a cierta, pero a la mujer seria, decente, trabajadora, que se haya sentido. Que yo le falte respeto con mis comentarios, entender de hombre, pedir disculpas. Las mujeres finas, trabajadoras y serias y responsables, que se hayan sentido. Que yo le falte el respeto por este comentario, por el contradicción. Yo no me refería a ese tipo de dama respetable, que se merece un respeto obligatoriamente. A esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea. No, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer. Pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto. La puta que se... Seguimos, seguimos. Este, vuelvo y repito, nunca está de más pedir disculpas. Eso es de hombre, yo tengo, o sea, yo sé muy bien donde yo estoy parado. Y contra es verdad, en los últimos años, siempre, dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil y la tiene pesada. Este, y a lo mejor, pues, esa mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable, que se pudo ofender por mis comentarios, pues, a ese tipo de mujer me disculpa. Otra cosa. Anita, yo te amo. Yo te adoro, madre. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas. Yo te doy mil likes por fotos. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas. Dios las bendiga. Dios bendiga a todas las nalgas. Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse, porque las redes sociales ya son como, ¿entiendes? Y a veces exigen cierto respeto de los hombres que, por la mujer que usted sea, si usted no se comporta como una, tú no te lo mereces. Pero, repito, si alguna mujer seria, respetable, se sintió identificada o algo, discúlpenme. Este, yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres. Doy like con cojones. Y, Anita, vuelvo y te digo. Te doy, yo soy el más like que te da, mami. Me dolió que me dieras un follow. ¿Oíste, mami? ¿Sabes lo que te digo? Te fuiste a downtown conmigo, mami. Anita. Y, en verdad, nadie puede estar cogiéndola así con uno. No, me voy a referir a los fanáticos, porque ustedes saben cómo yo soy. Más genuino de ahí, no se puede. Yo lo hice porque entendí que, pues, pudo una que otra haberse sentido ofendida. Pero, na, yo voy a seguir siendo el tipo directo que yo soy, el hijo de la gran puta que yo soy. Y no es que, ¿entiendes? Y, nada, los quiero con cojones, ustedes saben. Los favoritos dos vienen por ahí. Y aquí vamos a seguir tripeando. Y un beso en las nalgas para todas esas mujeres de parte de Papi Arca. ¡Mua!